Pero espera, según estudios 100% científicos, las personas que se suscriben a este canal les crece 3 centímetros. El corazón de tanto amor que me dan. Muchas gracias, Pente. Y vamos a hacerlo debiendo el WhatsApp de mis viewers, ¿no? ¿Qué mamadas nos pusimos a hacer? Oigan, ¿por qué me dejan desviarme tanto? Ustedes me tienen que decir así, tal cosa. No te acuerdas. Ok, escaneen, ¿listos? ¿Estás listo para el scan? ¡Escanen! ¡Oh, Dios mío! Tienes 5 mensajes archivados. Oye, esto es lo que más curiosidad me da, ¿eh? Hola, soy Zeki, un gran fan. ¿Me dejas ver tus archivados? Es que es la curiosidad, oye. Puedes hacer lo que quieras. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's. ¿Qué es esto? ¿Tuviste una exposición de Five Nights at Freddy's? ¿Qué pedo? ¿Por qué te has un copy en tus mensajes de Five Nights at Freddy's? Miren. ¡Mien tremendo copy tiene! Chavos, tengo miedo a quién escaneamos. Hay un chat que se llama Lu y tiene un corazoncito. Es mi mejor amiga. ¡Una mejor amiga! Oye, Lu. ¿Eso es un sí? ¿Me lo estás pidiendo? ¿Qué? ¿Ese quién? ¿Todo bien? Ay, no, güey. Tengo miedo. ¿Qué opinas? ¿Miedo del bueno o malo? Lo van a bloquear, Sibyl. Lo van a bloquear. Me ha dicho que no, ojo. Decime que es una joda, por favor. No es joda. ¡Ay, no! ¿Cómo que es asexual? ¡Asexual! ¡No! Pero, pero ¿por qué no me dices antes, culero? ¿Por qué no me dices antes? ¡Eres un pendejo! Mediosexual. Es medio asexual contigo, entonces. No estaría entendiendo absolutamente nada. Contexto, por favor. Miren, el pendejo me dice. Ah, sí, es asexual. Me olvidé decirte. Dios mío. Wow. Vamos a escribirle a Camila. ¿Quién es Camila? Dime que no es tu hermana, por favor. Hola, Camila. Oye, es que te quería decir algo que tengo guardado desde hace mucho tiempo. ¡Ah, es tu mejor amiga! Ok, nice. Entonces empecé bien. Vamos a declararle su amor. ¿Y no te gusta? Nunca has sentido nada por ella, güey. A ver, ¿qué dijo Lu? No sé qué decir porque ni siquiera estoy entendiendo por qué de la nada empezamos a hablar de esto. Pero, ¿explicación, por favor? Para mí me estás haciendo una joda igual, pero... Da, qué sé yo. ¿Qué les decimos, chavos? A ver, es joda, pero si quieres, no es joda. Vamos a spamearle a Camila. Oye, ¿qué a mí? Va a ser bien castroso. Vamos a ver que lo bloqueen. No, mentiras, mentiras. Lu respondió. Ezequiel, sos mi amigo, ¿no? Como que no da que me mandes cosas así. Igual suponía que era una joda viniendo de vos. Porque, desgraciadamente, te conozco. Pero podemos ser amigos, ¿qué cojé? ¡Ay, no! ¡No! Ni lo pensé, perdón. ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás hablando en serio? Ezequiel. ¡Uy, lo doxió, lo doxió! ¿Por qué de la nada me empezás a mandar cosas así, boludo? O sea, no entiendo. Decime, por favor, que es una de tus jodas retorcidas. Por favor, te lo pido. Que no es joda, Lu. ¿Cómo dicen los argentinos que está en hornis? Que ando caliente, Lu. ¡Purecita, wey! ¡Purecita, neta! Perdón. A ver, ¿qué pasaron acá? ¡No! ¿Qué hiciste, wey? ¿Qué hiciste? Chale. Chale, me zapearon. ¡Puta vida! Me parece que te equivocaste de chat y estás hablando... Vamos a agarrar la historia. ¿Lu ya la vio? Ah, no, ya la vio. Chineada madre. Lu ya la vio, ¿eh? Ah, no, la madre. ¡No, dañaste todo! ¡Dañaste todo! Y me parece que no da, teniendo en cuenta que somos amigos. Y la cosa se queda ahí. Amistad. ¡Tremenda rosa de Guadalupe! ¡Tremenda rosa de Guadalupe! Si es joda, la verdad que... La verdad, excelente actor soy. Y si no es joda, no sé qué decir. ¡Te quiero mucho! O sea, sí. ¡¿Cómo por eso?! ¿No viste el estado? Amigo, no presto atención a ningún estado que vea, por más de que sea de un amigo o de quien pueda. Ah, bueno. Entonces, ¿cuándo...? ¿Cuándo ocurre? No, chavos, ya va a nivel. Bueno, me parece que me voy a dormir. ¿Qué distantes, Ezequiel? ¿Qué acaba de pasar, chavos? Descansa, pero en mi cama, Lu. A este paso te voy a bloquear, quiero que lo sepas. ¿Por qué no me has dicho? ¿Nikki, Nicole? ¿Sí o no? ¿Vos te drogaste? ¿Te fumás que algo? Explícame, porque si no, no me explico la sarta de boludeces que estoy leyendo. Ojalá a un Minecraft. Y hacemos cositas ahí. Digo, casitas. Ezequiel, ándate a lavar el culo. ¡Ay! Güey, es increíble. Y a un mate, jalas. Ay, ya. Hi, 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 ja. Güey, ya no contesta, pobre Lu, se hartó. Me retiro. Antes de que la conversación se ponga más rara y turbia de lo que ya se está volviendo. No, chavos. Para todas las personas que están viendo esto en el video de YouTube, recuerden que esto está siendo grabado en twitch.tv-ansi-chan. Las explicaciones que tendrá que dar el pobre que es Joaquín. Yo ahora tengo que cocinar unas cosas acá en casa, pero como quieras seguir andando viniendo o cuando termines voy para ahí y pum. Cuando llegues, ¿me traes unos besos? Que te abusa la amigo mío. Me trae protección. Chiqui Baby. Globitos. Bah, no way. Bueno, mira, sí o sí terminó. Terminó como final feliz esto, ¿eh? Bueno, ¿quién va a ser nuestra siguiente víctima? ¿Listos para escanear, ok? Lo pongo, lo pongo, lo pongo. ¡Pam! Oh, escaneo a alguien, chavos, escaneo a alguien. Hola, Ansi. Uy, pero es que ya está preparadísimo. Es Ninita. Tiene una foto match y hay un vato, chavos. Tiene novio. Oigan, miren, si siguen a Ansi-chan van a tener novio. 100% real, no fake. Qué broma, le jugamos al novio, chavos. Vamos a decirle que no ha cagado hace seis días. A ver qué viene. A ver, tienes total libertad, ¿segura? Hola, amor. Le dices amor, ¿no? Chavos, ¿qué se sentirá al tener un chat así? What the fuck, miren, te amo. Yo mucho más. Oye, te quería comentar algo medio fuerte. ¡Ay, empezó, empezó, empezó fuerte, empezó fuerte! Me vas a terminar la relación, ¿eh? No, 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 no. Creo. A ver, ¿qué dice? Dile algo de su mejor amigo. Que me tira la onda. Ok, ok, ok. Voy a decirle eso ahora. Es que hace días tu amigo, mejor amigo, me tiró la onda. Y me besó, le digo. O es mucho. Bueno, Matías. Le digo y me besó. Le digo. ¿Me dejas, me dejas? Es mami, pero tú decides. Yo me lo encontré en la calle. Y me besó. Verda, 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 verda. Ok. Ok, tengo la autorización. Es una broma medio pesada, pero... Yo no sabía qué hacer. Y terminamos yendo a su casa. ¿Se imaginan? No. No. No, no, no. Ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Yo solo iba a decir que no había cagado en seis días. A mí me dieron toda la info. Uy, ya no me contaste. Uh, uh. No sé. Pensé que te ibas a enojar conmigo. Güey, sí sé enojar con él. Porque es mi ex, además. ¡Yee! ¿Entonces? ¿Entonces qué digo? Dime. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Güey, no dice nada. Chavos, chavos. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Me enojo más si me ocultas las güeyas. ¡Déjame! ¡Se enojó! ¡Se enojó, se enojó, se enojó! ¡Chavos, chavos! Lo siento, amor. ¡Yee! No mentiras, amor. Era una broma. Se enojó. ¡Anda te la vi! ¡Ay, no, chavos! Chavos, ¿qué hacemos? ¡Chavos! 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 ¡No me! 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 ¡Chavos! ¡Chavos! ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué soy tu amiga? Y que te robé el celular y te hice una broma y ya está. ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Ay, chavos! ¿Qué hago? ¿Cómo nos salvamos? Hola, perdón, perdón. Me pasé con la broma. Lo siento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, el audio. El audio es irrefutable, chavos. El audio es irrefutable. ¡No me! ¡Uf, chavos! Increíble. Son re obligados. Me va a mandar a chingar a mi madre, güey. Me va a mandar. Me va a putear. Me va a putear. ¡No! ¿No qué? ¡Chavos dijo no! ¿Qué significa eso? No sé quién eres. Está emputado. La verdad no creo que sea una broma. Que si es broma. Ponle tu Twitch. ¿No crees que se va a emputar más? Chavos. Chavos, sonrían. Díganle. Te queremos mucho. Mira. En vista de los acontecimientos y la reciente... Quiero recalcar que sigo a esta persona en contra de mi voluntad. ¡Oigan! ¿Por qué me dejan sola, culeros? ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Ya vio que era broma o no? ¿Sigue emputado? No, ya dijo amor. Ya dijo amor. Ya, ya. Ya le pasó. Ya le dijo amor. Ya. Ya pasó. Ya está bien. ¡Buena los cabros del Twitch! Ya, ya, ya. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chavos! Increíble. Chavos de la que salvamos. La que salvamos. ¡No, no, no, no! ¡Háblale, señorato! ¡No, no, no! Yo creo que ya... ¡No, no, 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 no! Te dijo que no cagues una relación. ¡Y casi la cagas! ¡Háblale, señorato! ¡Háblale, señorato! ¡Háblale, señorato! ¡Gracias!